¡Hola! ¿Qué tal fanáticos del coleccionismo? Acá tu amigo Juan trayéndote una muy buena edición. Hoy día hablaremos del Panini con Mebol Libertadores 2023 a la gloria eterna en este gran gran torneo sudamericano de fútbol que tienen los mejores clubes de esta parte del continente. Obviamente tenemos la versión dorada exclusiva brasilera que salió y pues acá la vamos a exhibir con todo lo como se merece esta gran gran colección de frente. Comenzamos con esta gran carátula dorada que se ve espectacular muchachos que está muy de moda ahora. Obviamente para conseguirla tienes que comprar el paquetón y la versión que viene con los 100 sobres dentro de eso ya puedes conseguirla y llenarla de inmediato. Comencemos muchachos rápidamente. Ahí tenemos una buena entrada como se merece con ese lujo. Pasamos rápidamente. Perdón me volví una. Acá te habla de lo del app, obviamente del índice, de lo que se espera, la clásica. Y acá pues la presentación oficial de la Comebol con el título, el logo y obviamente la pelota de los encuentros de la Copa Libertadores. Acá pues celebrando las victorias del 2022 del Flamengo haciendo campeón dos veces consecutivas. Obviamente un gran equipo, uno más en las líneas del Flamengo. Acá pues la Copa, esa platea se ve espectacular muchachos. Bien diseñada. Muy bien, muy bien. Se nota que para este torneo comenzaron a hacer las cosas bien. Y obviamente vamos a ir muy rápido mostrando los equipos. El Aucas, perdón, Aucas de Ecuador. Obviamente un gran equipo. También tenemos al que fue campeón al Flamengo 2022 con tanto crack que ha habido ahí. Felipe Luis, tenemos a Arturo Vidal, el Gabigol, entre tantos jugadores que formaron parte de este gran elenco brasilero que salió dos veces campeón. Ahí tenemos a Nublense, un equipo de Chile. Otra vez grande por su aparición en la Libertadores. Acá tenemos a Racing de Argentina y sí, acá vemos uno que otros jugadores conocidos. Ahí tenemos a Paolo Guerrero y entre tantos al colombiano Cardona conocido muchachos. Sigamos ahí, pasamos rápido. Acá hay muchos equipos independientes de Medellín, obviamente de un equipo colombiano. ¿Cómo les habrá ido? Pónganlo en el comentario a ver qué tal. Internacional de Brasil, este un gran equipo con harta fanática. Pues bueno, ahí está, ¿no? Diciendo presente en este torneo continental sudamericano. Rápidamente tenemos a los Metropolitanos de Venezuela. Otro gran equipo que ahora Venezuela está quedando. La sensación en lo que es rumbo al Mundial. Esperamos que haya uno jugador por ahí. Nacional, club de fútbol, este equipo uruguayo. Claro, como ustedes saben, bien conocido en el mundo de fútbol de su país. Sigamos pasando ahí. Tenemos al Barcelona de Ecuador. Bueno, un gran equipo. Una vez más, creo que pusieron mucho punche y llegaron a una buena stage. Ahí en lo que es en el torneo. También tenemos a un equipo que se llama Bolívar. Un gran equipo. Creo que es el equipo más querido allá en Bolivia. No sé si sea así. Pero siempre se habla muy bien del Bolívar de la paz. Sigamos ahí. Tenemos al Cerro Porteño. Acá un gran equipo paraguayo. Diciendo presente. Una vez más, muchos de estos grandes jugadores que aparecen acá irán a las Copas Europeas. Y tenemos al Palmeiras de Brasil. Como decía, grandes jugadores van a salir acá. Muchos rookies que al final van a terminar jugando en el extranjero. Y van a valer mucho en el caso que sea un jugador muy, muy renomblable. Acá tenemos al Fluminense y actual campeón de la Copa Libertadores. Si no me equivoco, en su primera estrella. Y acá la voltaron del parque. Ahí tenemos a Cano como goleador absoluto de este torneo. Tremendo delantero. Impresionante la presencia de este gran jugador River Plate. Y ahí este equipo argentino. Tenemos a Salomón Rondón como el 9. Bueno, poniendo mucho, mucho arraigo en este. Tiene una harta fanática. Gran, gran equipo. Aquí tenemos al Sporting Cristal. Gran, gran equipo peruano. Vio lucha. Pero bueno, le faltó a mis muchachos del SC. Sigamos muchachos. Rápidamente el Strongest. Y una de las cosas que decir ahí. Que los logos de los equipos se ven muy bien. Parecidos a los del Mundial. Muy parecidos. Muy parecidos. Y eso es lo bueno, ¿no? Sigamos acá a Rentinos Juniors. Y en la parte derecha superior vas a ver las camisetas. Una de las cosas que sí a recalcar es que deberían separar esas dos camisetas. Una separada a la otra. Hubiera quedado espectacular. Han llenado muchos espacios. Que debieron ser este puesto mejor. Acá tenemos al Corinthians. Y sí, aún sigue Casio Deportero. Muchachos, debería haber bastantes cambios. Pero bueno, aún siguen así. Este gran equipo brasileiro. Independiente del Valle. Acá otro equipo colombiano. Ahí diciendo presente. Estando ahí. Si no me equivoco. ¿Vale? Sigamos ahí muchachos. Rápidamente pasamos al Liverpool. Este equipo uruguayo. Diciendo presente. Otro gran equipo. Acá hay harto equipos. Una vez más. Acá hay mucha presencia de grandes jugadores. Y entramos al Boca Juniors. Que llegó a la final al enfrentarse a Fluminense. Y tenemos grandes, grandes jugadores. Este equipo está muy bueno. Y hay uno de los videos que tengo cuando fui al Museo del Boca. Se los recomiendo. Sigamos ahí. Colo Colo. Otro equipo chileno. Este es uno de los más conocidos allá. Con otro equipo más de Chile. Una vez más. ¿No? Sigamos muchachos. Monagas. Un equipo venezolano. Diciendo ahí presente. Tremendos, tremendos equipos. Ahí. ¿Por qué no? Obviamente en todas las partes hay buenos jugadores. Solo hay que ponerle ganas. Ganas, ganas. Aquí el Deportivo Pereira. Claro. Ahí está. Diciendo presente. ¿No? Sigamos muchachos. Ahí tenemos a el equipo de Alianza Lima. El blanque azul. Equipo peruano. Uno de los equipos con gran fanática. Que dieron lo mejor que pudieron. Le faltó. Pero ahí están. ¿No? Sigan para adelante muchachos. Para la próxima será. Atlético Paranaense. Y acá pues tenemos unos grandes jugadores brasileiros. Jugando muy bien. Muy bien. Poniendo lo mejor que se puedan. Obviamente como todos los equipos. ¿No? Atlético Mineiro. Si ven. Hay bastante equipo brasileiro. Hay como ocho. Este. Que llegaron a lo que es este torneo. Libertad de Paraguay. Otro equipo clásico. Clásico de Paraguay. Haciendo presente. Muchos de los jugadores. Que salen en este torneo. Van rápidamente a Europa. Se los compran de inmediato. Y así es. Atlético Nacional. Otro gran equipo. Este. Colombiano. Diciendo presente. ¿No? Sigamos ahí muchachos. Despacito. Ahí tenemos a Melgar de Arequipa. Otro equipo peruano. A que clasificó como tercero. Si no me equivoco. Bien ahí el Melgar. Sigamos despacio. Tenemos a otro equipo. El Olimpia de Paraguay. Otra clasificación. Otro clásico equipo. Que dice presente aquí. ¿No? Rápidamente muchachos. Sigamos. Sigamos. Tenemos al Patronato de Argentina. Que es una gran temporada. Para clasificar a este torneo. Esta es la primera edición. Muchachos. Del torneo. Del Copa Libertadores. Y sigue en la parte final. Ya llegando al final. Tenemos la. Los stickers especiales. De Pelé. El Rey Pelé. ¿No? Tremendo. La plateada superior. Ahí que ves que el Rey Pelé. Agarrando ese título. Como en el Santos. Tremendo crack. Bien hecho ahí muchachos. Una vez más. Cómo conseguir los stickers. Llegamos a la parte final. Vamos a ponerlo despacito. Para que puedas ver. Muchachos. Gracias por suscribirse al canal. Darnos tu poderoso like. Y bueno. Gracias por difundir los videos. Del coleccionismo. En tu canal favorito. Del coleccionismo. El Lord Paninero. Mis panineros. No se olviden. Suscribirse al canal. Y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!